Tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la escuela, no puede ser, tengo que ir a la escuela, no, 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 mis cejas, la gente me va a burlar, no, mis cejas. Tengo que ir a la escuela sin llegar a la escuela, listo, llegamos al colegio, voy a ir a la escuela, voy a ir a la escuela, voy a ir a la escuela, bueno, me voy a ir a la escuela. A colegio, a irme al sal, no, al salón me voy a ir. Ok chicos, vamos a comenzar matemáticas y les queríamos decir lo que pasó. Oh no, chicos, Yumi le comentó a Nisha que el 13 de junio hay un terremoto y un tornado y el próximo sábado va a haber. Oh, porque acá, 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 acá. Chicos, vamos a comenzar clases. Chicos, se fue la luz. Oh, acá, 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 acá. Más tarde volver. ¡Yay! Bueno chicos, salgan al recreo. Sí, en mi hora de salir al recreo, en mis horas de salir al recreo, voy a hacer celular, voy a hacer celular, voy a hacer celular, voy a escribir mensajes. Ah, es mi, ay no, ay no, ay no, ay no, mi gorro. Ay no, tengo que ir a la escuela. No, ya, que se iría a los amigos, adivina que ya ha vuelto la luz, ya ha vuelto, yee, vamos a comedor. Oye, te imagina que crearon la propia escuela en el 1994. Ah, no, sí, hace, en el 1994 crearon la escuela para trabajar y hacer exámenes. Pero hacer exámenes y estudiar en casa se me complica. Hay que estudiar para sacarse un 100. Sí, crálo. Ah, qué delicioso, voy a comérmelo. Mmm, salsa de tomate y espagueti. Y una grande soda. Bueno chicos, ya vinieron los padres. ¡Tes! ¡Oh, sí, sí, sí! He extrañado mucho, mamá, vámonos a casa. Sí, amor. Mamá, ¿por qué los bebés son tan felices que van a comer? Sí, mamá. No. Fue en la escuela, te... ¡Bien, mamá! ¿Qué entendiste? Sí, mamá. Gracias, te y él es el mejor de... ¡Gracias, mamá!